La Laguna Madrevieja, el Piquetierra y el Malecón serán tres proyectos macros para el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca dio a conocer que solo falta un fallo judicial para iniciar con el Centro Comercial para Arauca. El municipio municipal de Arauca dio a conocer en qué se invertirán los recursos aprobados en la adición del presupuesto en el Consejo Municipal de Arauca, aunque no ha sido fácil este año por la pandemia del COVID-19. No ha sido fácil esta pandemia para los mandatarios, para el presidente, alcaldes, gobernadores. La falta de recursos nos ha obligado a gestionar a nivel nacional diferentes organismos, ministerios, DPS, DNP, embajadas. Y estamos trabajando de la mano un grupo de congresistas y ya hemos avanzado bastante. Hemos tenido el apoyo de la presidencia de la república y, como lo digo, de un grupo de congresistas que están trabajando y avanzamos en el sentido de que 38 mil millones de pesos se van a aprobar por parte del gobierno nacional para que Arauca tenga un nuevo malecón, un hermoso malecón, con recursos propios de nuestras regalías. Vamos a invertir en la primera etapa de la Laguna Madrevieja para convertirla en un parque ecológico y recreacional. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que el centro comercial para la capital araucana será una realidad. Estamos trabajando para que tengamos los recursos, los 22 mil millones para canalizar Caño Córdoba, que desaparezca y quede subterráneo y, por encima, tener un sendero peatonal de zonas verdes que embellezca la ciudad. Tendremos también un mirador en el piquetierra, recursos propios y estamos trabajando con un grupo de empresarios porque el centro comercial para Arauca será una realidad. Estamos a punto de que una decisión judicial diga que el municipio de Arauca devuelva el terreno a la comunidad. Ya tenemos los recursos, 1.500 millones para tener un escenario deportivo para el barrio Santa Teresita y compensar ese terreno que compraron unos empresarios de Medellín y Arauca tenga el centro comercial que tanto deseamos nosotros porque esto genera empleo, dinamiza nuestra economía. El burgo maestre manifestó que en la vereda del Socorro se estaban realizando unos trabajos pero la gobernación de Arauca construirá un puente. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy juicioso, muy responsable con envías. 22 metros de módulos que están botados en la vereda del Socorro. No lo íbamos a instalar en este sector, faltaba el concepto de un ingeniero especialista en puentes pero tuvimos conocimiento de que la gobernación de Arauca va a apropiar los recursos y va a construir un puente permanente en concreto para esta vereda. Entonces ahí suspendimos el trabajo que estamos haciendo de este puente militar, este puente con módulos para la vereda provisional y pues dejamos ese trabajo para la gobernación de Arauca. La administración municipal seguirá realizando inversiones tanto en el área urbana como el área rural porque el campo también necesita sus recursos.